vulnerables. Vámonos ahora con el ministro de Energía y Minas, ahí estuvo hace unos instantes, sin tema de partida, con declaraciones también. Compañeros, muy buenos días. El ministro de Energía y Minas, Oscar Gargurevich, inaugura la instalación de gas natural en el asentamiento humano Lomas en Ventanilla. Vamos a escucharlo. Con el inicio de este gobierno, en el cual se destinó con el programa Compunche Perú, alrededor de 800 millones de soles para lo que es masificación del gas. Esto forma parte de lo que corresponde al proyecto de la costa, diría yo, en el cual se está invirtiendo alrededor de 461 millones en esta etapa. Efectivamente, con ese presupuesto y en coordinación, o con trabajo en conjunto con la empresa cálida, del sector privado y, lógicamente, con las autoridades locales, el señor alcalde y también los representantes de los diferentes grupos que son los que piden justamente este tipo de atención. El día de hoy estamos completando el inicio de lo que es la entrega de gas domiciliario, gas natural, que es un gas que viene desde Camisea, por la modalidad que se hace acá en Lima, y en el cual ya estamos entregando a una primera familia, justamente los familiares, los miembros de esta casa son los primeros beneficiarios, y van a continuar. Tenemos alrededor de 37 mil usuarios, más o menos, que se van a ver beneficiados en este momento. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Nos ha llamado la atención porque se ha dicho durante la ceremonia que el gas natural ha llegado incluso antes que el agua potable. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días también. Son más de 1.300 personas beneficiadas solo en el asentamiento Las Lomas, pero cerca de 80 mil en todo el distrito que tienen ya gas natural y sus viviendas. Así es. Como dije, esto es parte del presupuesto destinado en el programa Compunche Perú, que se suma a lo que se venía haciendo con el presupuesto de FICE que maneja el Estado, o el Ministerio, a través de nuestro sector. Es decir, la idea nuestra es llegar a todos los peruanos, y este es parte de un programa que se está realizando ahora. Ministro, y justamente de aquí, de Ventanilla, ¿qué otra zona de Lima o del Callao sigue? Y también consultarle acerca de la instalación de gas en provincias también, porque sabemos que, si bien es cierto, se está dando, es de forma lenta. Bueno, digamos, ustedes entenderán, estas obras constituyen, hay que hacer las troncales, luego las redes, una serie de trabajos, y para ello no es tan sencillo. Hay que contar con los permisos de las autoridades locales, el tema de la geografía, y una serie de aspectos técnicos que, lógicamente, los, digamos, constructores, o en este caso las empresas que realizan, tienen que saltear, ¿no? En esta etapa, acá, efectivamente, esto va después de un programa anterior, en el cual se ha venido trabajando, ¿no? La empresa Cali ha venido trabajando, y ahora esta es otra etapa, ¿no? Digamos, en la cual estamos usando el presupuesto del denominado programa Compunche Perú. Efectivamente, nosotros estuvimos la semana pasada inaugurando algo parecido en el Instituto de la Esperanza, en Trujillo, y dentro de los planes que tenemos, a la pregunta que usted me hace, señorita, efectivamente, nosotros tenemos, Baralí Micaillado, destinado alrededor de 20.544 residencias, o sea, hogares, que son 349 kilómetros, y el monto de inversión, más o menos, son 133 millones. En Ica tenemos 6.200 suministros estimados, con una inversión de 42 millones. En el norte, todo lo que es la zona norte, tenemos 35.700 suministros, que va a tener un coste de 231 millones. En el sureste, 3.300 suministros, con un monto de inversión de 28 millones. En Piura, 9.500, con otra inversión de 55 millones. Esto es para lo que es la zona costa, digamos, ¿no? Aparte, tenemos alrededor de 350 millones más destinados para lo que es la zona sureste, ¿no? Que hablamos de las siete regiones, que también ya estamos empezando a trabajar en el área. Yo creo que le quería consultar eso, porque el terreno es diferente al de Lima, ¿no? ¿Hay algunas dificultades o qué tipo de estudios o acciones está tomando el gobierno para esto? Bueno, en principio, por suerte, se ha dado una ley ya en el Congreso que nos va a ayudar bastante en el tema del costo de pago que corresponde a los pobladores en lugares alejados, porque ya se hizo ya lo que le llamamos... Esta ley nos permite que todos paguen en el país la misma tarifa, ¿no? Anteriormente, hasta hace poco, digamos, de acuerdo al costo, pues Lima era el más favorecido por la densidad poblacional, había mayor cantidad de gente que consumía y podía pagar menos, ¿no? Ahora en todo el país va a tener la misma tarifa, y eso va a ayudar significativamente para que todos los peruanos, creo yo, todos tienen derecho a usar el gas de camisea, ¿no? Que es un recurso natural, que aparte que es más limpio, es limpio y mucho más barato para todos los peruanos. Ministro, antes de pasar a otros temas de carácter nacional, está acá también la señora Eugenia y no le hemos preguntado a ella, está el alcalde, señora Eugenia, usted... María, María. Señora María, usted ahora ya tiene gas en su casa, ¿cuánto representa el ahorro? Yo creo que va a ser mucho menos de lo que era un balón grande de gas. 50 soles nos costaba el balón de gas. Yo tengo pues mi madre que tiene el gas en Villa El Salvador y su recibo le viene 11 soles, 12 soles por mínimo. Me dice, hijita, serías, como dicen, ¿no? Que no te pongas el gas porque vas a pagar lo mínimo, me dijo mi mamá. Claro que sí, definitivamente. Señor alcalde, coméntenos eso también, digamos, beneficia a la población más vulnerable de su distrito. Bueno, para nosotros es sumamente importante que el gobierno central trabaje de la mano con los gobiernos locales en estos programas que Punche Perú ha implementado. Estamos iniciando un mes patrio y sobre todo aquí en el distrito de Ventana. Iniciar este programa para nosotros es sumamente importante. Es un ahorro económico súper importante para más de 1.300 familias que se van a beneficiar en este asentamiento humano. Pero ya tenemos casi 80.000 familias que se vienen beneficiando de la instalación a nivel de todo el distrito. Ministro, alcalde, perdón, usted mencionó también respecto a la instalación pronta de redes de agua potable también en estas zonas. Así es, un proyecto que lamentablemente a inicio de este año... 80.000 familias que ya se van a ir beneficiando. Qué bueno, vámonos a la PCM.